¿Cómo estás María Gracia? Amigos televidentes, efectivamente a esta hora me encuentro en los exteriores del ECU 911 de Cuenca, en donde hace pocos minutos se dio una rueda de prensa dando los últimos datos, las últimas cifras respecto a esta matanza en la cárcel de Turi que dejó 20 personas fallecidas. En esta reunión participó también el secretario de comunicación, los representantes del SNAI, policía, fuerzas armadas y también Secretaría de Derechos Humanos. Ellos han ratificado la cifra de 20 fallecidos al momento y sobre la situación de estas personas, de quienes cuentan en la cifra de fallecidos, se indicó ya una cifra de las cuales estarían listos para la entrega a sus familiares. Escuchemos lo que dijeron hace pocos instantes las autoridades. Están los cuerpos identificados, estamos para entregar cinco cuerpos. De estos cinco cuerpos se van a trasladar uno a Quito, uno a Macas, a Durán y Guayaquil. Lo estamos haciendo con el acompañamiento de la gobernación. Informamos también que en el Centro de Privación de la Libertad Azuay no existen ya personas fallecidas. Se realizó un barrido en cada uno de los pabellones conjuntamente con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y de esta manera nuestro personal incluso se encuentra realizando también una atención a los familiares. Ese fue parte de lo que mencionaron las autoridades hace pocos minutos aquí en el ECU 911 de Cuenca. Pero nosotros también hemos estado haciendo el seguimiento desde la noche de este domingo a los familiares, quienes han llegado de diferentes partes del país para tratar de conocer información al respecto. Ellos se quedaron cerca de la medianoche del domingo y hoy desde muy temprano acudieron nuevamente al Centro Forense de Cuenca para intentar obtener información. Han sido horas sin duda muy duras para los familiares. Les hemos preparado también un informe al respecto. Veamos. Hasta Cuenca han llegado de todas partes del país. ¿De dónde vino usted? De Guayaquil. Porque yo soy de Quito, yo viajé hasta acá. Yo no vivo aquí, yo vivo en la costa. Son los familiares de los privados de libertad de la cárcel de Turi, que han vivido horas de angustia tras la matanza que cobró la vida de 20 personas. Han llegado a Cuenca para saber si su familiar forma parte de la lista de fallecidos. Pero lo que más ha faltado, dicen, es información. Yo quiero saber ya si mi hermano está en el hospital o mi hermano está aquí. Han recorrido hospitales, la cárcel y finalmente el centro forense, donde se confirmó que fueron trasladados los 20 cuerpos. Hasta la medianoche del domingo, Jorge seguía esperando. No encontramos el listado, no nos dan ningún resultado, nada. Lo mismo cuenta Selena. Busca información. La última comunicación con su esposo fue cuando la llamó para decirle que habían problemas. Y desde entonces, no supo más de él. ¿Qué le contaba? Que estaban disparando, que estaban metiéndose en la planta de abajo y que le ayuden. Durante la noche, familiares identificaron apenas tres cuerpos. Y este lunes volvieron a buscar respuestas desde muy temprano. Ni siquiera una lista, no dan información de nada. En este punto, lo que se encuentran son rostros de tristeza y cansancio. En el centro forense hay personal de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes han tomado el registro de los familiares, que ingresan uno a uno. El día de ayer se tomaron huellas dactilares de absolutamente todos los cuerpos. Se hicieron las primeras pericias de identificación. Y el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, se están realizando todas las autopsias correspondientes. Cerca de las 8 de la mañana llegaron miembros de Fiscalía, Defensoría Pública y Peritos para iniciar las autopsias. Los familiares esperan pronta respuesta, tras 36 horas, de un nuevo altercado al interior de las cárceles del país. Pero también nosotros hemos hecho un despliegue completo sobre este tema. Hemos hecho presencia desde muy temprano también en los exteriores de la cárcel de Turi, en donde se nos informó también en horas de la mañana que nuevamente ocurrieron altercados. En ese punto se encuentra nuestro compañero Iván Rodríguez, que le ha tomado el pulso a la jornada de este lunes. Iván, tú nos tienes más información desde los exteriores de la cárcel de Turi. Te escuchamos. Gracias, Luis Alfredo. Amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. La situación sigue tensa acá en el CRS Turi. Según se puede observar, existe mucho movimiento, tanto al interior como en el exterior del centro carcelario. Es más, en horas de la mañana se volvieron a escuchar detonaciones que tienen que ver con las intervenciones que realiza la Policía Nacional en este punto. Esto hace suponer que todavía no existe el control total del centro carcelario. Nosotros hemos preparado un informe al respecto. Veamos. Con estas imágenes se descartaría que la Policía Nacional tiene el control del Centro de Privación de Libertad de Cuenca. Es más, según gente del sector, confirmó a este medio que cerca de las 8.30 de la mañana se escucharon nuevas detonaciones. 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana. Estaban full disparos ahí. ¿Disparos? Y bombas, lagrimonjas. Sí, disparos. Era bombas, lagrimonjas de los señores y disparos de los rayos que lo había acá abajo. En la terraza de uno de los pabellones, los PPLs colocaron colchones y plásticos. En este punto habrían dormido. Son organizaciones narco-delictivas efectivamente asociadas a las organizaciones autodenominadas Los Lobos. La una es la organización fuerte y las otras son células disidentes de los mismos. Es un enfrentamiento entre este mismo grupo por el poder total del centro. Los grupos élite de la Policía Nacional llegaron al lugar utilizando gas lacrimógeno cerca de las 10 de la mañana y destruyeron todo. Me imagino que tuvo algunas revueltas, por eso quisieron calmar con gas. Todavía están los reos ahí, ¿no? Sí, por acá. Ahí creo han dormido arriba, si hubo una carpa, ahí han dormido creo, en el techo. En el lugar, desde el domingo operan más de mil hombres y mujeres de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones de socorro y personal del gobierno. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. En tanto, los familiares de los privados de la libertad siguen esperando por información en los exteriores del centro carcelario. Este es nuestro informe, volvemos contigo, Luis Alfredo. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por ese informe desde los exteriores del centro penitenciario de Tura. Indicar también algunos otros puntos que se mencionaron durante la rueda de prensa aquí en el ECU 911 que se dio hace pocos minutos. En primer lugar, se mencionó que la lista de fallecidos, que es algo que están esperando los familiares de los privados de libertad, estará a cargo de la fiscalía. Eso es un punto importante para que lo tengan en cuenta los familiares. Finalmente, por parte de la policía, se indicaron algunos indicios que se hayan encontrado. Un total de 197 indicios balísticos, 50 celulares, 329 dosis de droga, 127 armas blancas y 1.312 litros de alcohol. Mientras, ¿qué se continúan con las requisas en este punto? Se ha mencionado también que se analiza, está dentro de la discusión, trasladar a varios de los privados de libertad de este, el centro carcelario de Turi, a otros centros penitenciarios. Esa es la información completa desde aquí, la ciudad de Cuenca, en torno a esta nueva matanza que ha ocurrido desde la madrugada de este domingo. Nosotros, nuestro equipo va a estar desplegado en los diferentes puntos para llevarles más información en las próximas emisiones.